Ahorita comentarle que llevamos cerca de un 16 a 17% más lo que es la consulta médica general en todas las instituciones. Es comentarles que hasta ahorita llevamos 482 mil 78 consultas en general en todo el año de estas infecciones. Terminamos el año 2013 con 558 mil. De todos modos, ahorita es cuando se incrementan más las infecciones, hacer las recomendaciones de que las personas se abriguen bien, evitar en sus casas el tener algún factor contaminante que pueda poner en riesgo su salud, como son los anafres, como es el gas que generamos en las estufas, tener bien las instalaciones y todo, revisarlas para evitar alguna intoxicación. Tomar abundantes líquidos, sobre todo líquidos tibios, para mantener o equilibrar la temperatura corporal, frutas y verduras, y cualquier signo o síntoma que se presente de cualquier enfermedad, acudir a atención médica de forma inmediata para evitar las complicaciones. No automedicarse, no hacer caso de los remedios caseros, de que tómate este medicamento que a mí me funcionó. Cada organismo somos diferentes y en las diferentes instituciones que tenemos, pues ahí determinarán si se necesita antibióticos, si se necesita un antiviral o nada más analgésicos, o la atención médica que sea de forma oportuna.